¡Hola, mis hermosos muffins! De estas cosas A lo mejor ustedes ya lo vieron Yo en mi chingada vida lo había visto Hasta que ahorita él me presentó a esto ¿Les puedes explicar qué es? Se llama One Chip Challenge ¿Ok? Explícale, ¿de dónde lo sacaste y en qué consiste? No sé, lo vi en internet Y me pareció muy chistoso Y creo que es algo que Guavir debería hacer Vamos a ver El caso es que esta papa Bueno, en toda esta caja En toda esta caja viene una papa O sea, yo creo que del tamaño más o menos De un dorito, ¿ok? Y esto consiste en el que Pues supuestamente esta papa está súper picosa Ya vimos un chingo de videos de americanos Obviamente muriendo Al comerse la papa Y pues quién sabe Yo no sé qué tan difícil vaya a hacer esto Según yo es como un equivalente a mil jalapeños Una cosa así Hay como un nivel de Los schools Pero no sé cuántos tiene este Ese es como equivalente Es una cosa así Una locura Esto parece droga Si lo logras Te llevas el I Destroyed The Paki 2021 One Chip Challenge Y pues nada Aquí atrás está Nuestra amiga Pauline Que luego en su live Vamos a tener un Q&A Pero luego les paso el Instagram Este Bueno, ¿guienes qué? Esta es la papa Muestra tu papa Obviamente porque somos tres Supuestamente debe estar Bernadette acá Como ya les dije Entonces nos vamos a comer Manolo y yo la mitad Mitad, mitad Y él la mitad de esta Y la otra es para Bernadette Ahí luego Adjuntamos el video Y pues nada Supuestamente no podemos tomar Ni comer absolutamente nada Si logras cinco minutos ¿Qué? Si aguantas cinco minutos Sin tomar o comer algo Eres powerless O sea, no tienes poder Si aguantas diez Eres powerfull Si aguantas treinta O sea, supercharged Y si aguantas una hora Lo cual no va a pasar Porque una hora No mames Menos de una hora A mí ya me dio sed Y ni siquiera a lo mejor Por picor Eres invencible ¿Ok? Que de todos modos Ya sabemos que somos Que ni siquiera el picor Dura tanto tiempo en la boca No pasa de quince minutos Déjame Let me tell you Es la verdad Siempre que te enchilas Dime cuánto tiempo te dura No pasa de cinco o diez minutos Depende cuánto tiempo Te metas el chile Hay chiles que me han durado Más de cinco o diez minutos Estamos hablando de comida Gabriel Comida Igual estoy hablando Comida Guay, vean esto Es que literal Es como un dorito Paulín, es un dorito No mames A ver, chupa tu dedo No, por supuesto Que no voy a chupar mi dedo No, no voy a agarrar tu ojo No A ver, Manolo Esto es tuyo Teníamos que tener guantes Ah Este es mi papa Ver, ya tengo mucho miedo Jaime Esto es un TikTok Jaime Espérate, Gerardo No quiero Gerardo Eso no es la mitad No mames Chicos Bueno, ya vamos a ver O sea, Gerardo Literal Ya, ya lo quiero comer No mames Te puedes esperar Tú eres el que más me preocupa No, 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 no lo huelas Acércate No huele Huele como Como así ¿Cómo que no hueles? No huele, Manolo No tiene olfato A ver, olfato Copi Ok Una Espérate 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 No, ya, Manolo Una Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ya, ya Una Dos Tres Gracias Ay, Dios Ay, Dios Madre ¿Estás tomando el tiempo, Paulina? ¿Pusiste el cronómetro? Llevamos 30 segundos. ¡A la puta, puta, puta! ¿Por qué me va a dar hipo? No, todavía no. Me lleva la mal... ¿Sabes qué pasa? Que me metí la papa y como que respiré hacia adentro y el polvo. No. ¡Manuelo, no, 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 está llorando este niño! ¡Ay, casi! ¡Tocas un toque a mi ojo! ¿Quieres leche? ¡Toma leche! Paulina, ¿cuánto tiempo llevamos? 1.18. Me lleva la madre. No mames, estoy sudando, cabrón. Gerardo está llorando. No, Gerardo, tranquilo. ¿Estás bien? Ya, que el niño lo he perdido. 1.35. ¡Está caliente! ¿Qué es eso? Ya, yo creo que ya lo superé. Ya lo superé. Ya lo superé. Ya lo superé. Ya. Ya lo superé. Estás acostumbrado al chile. ¡Paulina! Es la acostumbre. ¿Cuánto lleva? Ya, 5 minutos. 3 minutos. Ah, no. ¿Qué? Toma, ya. Toma leche. Te voy a decir qué siento. Siento que me quema la lengua. Pero nada que no haya yo sentido antes. ¿Te has enchilado antes? ¿Ubitas cuando los labios como que te palpitan un poco? Eso siento. Se siente solo al principio, sobre todo cuando tragas la papa, como que el polvito entra y es lo que te hace toser. ¿Me entiendes? Pero de allá afuera, estoy bien. No mames. Siento que sude bastante. ¡Paulina, entrégamelo! ¿Es para mí? ¡No mames! I destroyed. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Cuatro. Cuatro minutos. ¿Falta qué? Falta un minuto. Vamos a esperarnos un minuto. Y puedo aguantar hasta 10. Gané. Si lo consiguen y lo compran, pues estaría padre que lo prueben. Cuídense mucho de mis hermosos muffins. I love you hardcore. ¡Merry Christmas! No mames. No me voy a vomito. Gerardo ya vomitó, Dios mío. Paulina, velo a ver. Gerardo, ¿estás bien? No. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué tal? No. ¿Te arrepientes de verme comprado esa puta madre? No, me arrepiento de ver lo he comido yo. Qué horrible. ¿Vomitaste? Bastante, sí. Qué espantoso. Ven acá, deja de caminar. ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? Me arde horrible, de verdad. ¿Qué te arde? No te vayas a tocar los ojos, ese p***o. Ya te los tocaste, ¿verdad, Manolo? Sí. ¡Coño! ¡No mames! ¿Estás lista? Peor que el shot de camisa. Ahí tiene, ella tiene la otra pedaza de papa. No te lo comas todo si quieres. La mitad de eso. Una mordida. Ya está. Ahí está acá. Gerardo sobreviviente. Aquí tenemos a Manolo, pues, sí, sobreviviente también. Estoy muy nerviosa. Estás lista. Ya no vomité. ¿Estás lista, sí o no? Sí, capitán. Estamos listos. Ok. Una, dos, tres. Manolo, no hagas eso. No hagas eso. Dale, coño, coño. Peor es cuando te metí. Dale, dale. Pero espérate. Espérate. Acá, tila. Espérate. No agarres el vaso de leche, espérate. Acá, tila. Tranquila, tranquila. Respira. Todo está en la cabeza. Mind over matter. Si no vas a valer. Ya está. Me lloro hipo. Ya le digo hipo. Ya está en la etapa del hipo. Ya está en la etapa del hipo. ¿Qué? ¿Cuánto llevo? 40 segundos. 40 segundos apenas, viejas, tranquila. Aguanta el minuto, aguanta. Ahí saca tu leche. Paulina, luego vas tú. Luego vas tú, Paulina. Si no quiero ganar, hijo puto. No, no, pues no me vas a ganar, obvio. Tres minutos, tres minutos. Igual que yo. Bernadette, que estás bien, no vomites. Sal al jardín y se vas a vomitar. ¿Para qué te quitas el zapato? No, no corras, coño. ¿Vas a vomitar? Tranquila, tranquila. No te veo mal, no te veo mal. ¿Te sacas de pipí? No. Está como estaba Manolo. No, hombre, ya está, tranquila. Ya está. Mira, te queda un minuto. Sí se puede. ¿Cómo me viene con chaval? ¿Quieres leche? Eres un cerdo. Paulina, ya llegó al minuto. 1'44. 1'44. Llega al minuto 2 y ya eres ganadora. Ya eres ganadora. Tú ya estuviste en Survivor, tranquila. No, ya se echó. ¿Qué es esto? Ya está, ya está. ¿Ya no? Ya, ya estás del otro lado. Yo lo lograste. ¿Qué sientes? No mames, te amo. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo te sientes? No siento mi lengua. Y al parecer tiene su lengua aquí atrás. Ajá. ¡A huevo! Mi lengua. ¡Bravo, Bernadette! Paulina, ¿estás lista? Paulina, vas tú. No, ¿qué? Jamás, jamás, jamás. No mames, estoy muy nervioso por Paulina. Tú dale, tú dale. No dale, Paulina, sin miedo. ¡Wow! Ella va a la mierda. No sabe nada. Tranquila, Paulina. Traga rápido, traga rápido. Shh, déjela en paz. Ella se concentra. Mind over matter. ¿Al cuánto tiempo empieza a picar mucho? Porque me pico mucho desde el principio, entonces... No, ya. Ya lo tragaste, Paulina. ¿Ya? Entonces, acabate, no. No. Si no te hizo nada, acabate, no. Ya estarías muerta, Paulina. Paulina, no mames, ¿ya está? No, sí, estoy sintiando mi gargandida un poco rasposita. Te dije que comes picante, no te iba a pasar nada, Paulina. Te lo dije, acabatela, no pasa, Paulina. Es lo mismo que tú. No pasa nada. Vi que Bernas empezó. Paulina, acabatelo, ya está. Fin. Ya lo tienes ahí. Venga, una, dos, tres. Ya está, fin. Lo lograste, fin. Eres una campeona. A ver, no pasa nada. Espérate, un minuto y ya ganaste. No, qué hoja puta. ¿Por qué? No sabes, hija puta, esto se va a poner horrible. No, te juro, porque es que no. Paulina, tú viste como yo grabé. Sí, te va a poner horrible. Tú viste como yo. No, te voy a mentir. Es que Gerardo. Paulina, pero no puedes vomitar. No, no voy a vomitar. No te va a pasar, no va a pasar a más, te lo juro. Todo lo puedo dar, Ramón. Esta vieja está exagerando, cabrón. No va a pasar nada, ya está. Ubiquas que lo estás controlando con la mente. Tú y yo comemos un chico picante, por eso no nos afecta tanto. Estoy respirando. Y ya está. ¡Bravo, Paulín! Soy una campeona. Oigan, no. Oigan, no mames, ve mi frente. ¿Se ve? Sí, se ve. O sea, Harry Potter, bye. Yo que no quería tomar. No chinguen. Y Paulín, pues ya lo, ya, no mames, campeones. O sea, de peores a mejores, peor lugar, Gerardo. Luego, la verdad, Manolo, Bernadette, Paulina y yo. Nada. Oigan, no mames. ¡Frei la verdad! ¡Frei más allá! ¡Paradio! ¡Vamos! ¡Vamos!